¿Cómo andas? ¿Todo bien? Te pido la nueva Big Mac, la cuádruple ¿En qué, perdón? La doble Big Mac Bacon ¿Dale, genial, con copa? Con agua, por favor, y papas, el combo mediano ¿Dale, genial, le quieres agregar el repiso que traga una sola, así te queda más completa? Dale, dale ¿Me hiciste con copa, no? Con agua Con tarjeta de débito Vale, gracias Ah, como que ellos te aconsejan agregarle un cheddar Porque saben que se quedará un corto Así que lo acepté Bueno, acá está la hamburguesa Queda muy, muy, muy imposible de sostenerla De hacerla que no se desarme tanto Parece que está muy mal armada también No sé si hay una buena O una forma posible de que quede prolija Una hamburguesa con cuatro medallones Por más finitos que sean Son cuatro medallones Con lechuga Con cebolla Con queso Con panceta Pepinillos La salsa La chica que me tomó el pedido Me sugirió que le agregue un cheddar Digamos, no sé si es algo que le bajan ellos McDonald's Le bajan la orden de sugerir eso Teniendo en cuenta Que con un queso solo queda muy poco Muy seca O si salió de ella Vaya uno a saber Después me enteraré En base a este video Uno se preguntará ¿Por qué no lo ponen de entrada? Y bueno, porque hace más caro El precio de la hamburguesa de base Bueno, primeras impresiones Recién ahí agarré La panceta Que es lo más llamativo También es llamativo el hecho Que le agreguen dos carnes Pero digo, en cuanto a sabor Agarré la panceta Queda bárbaro McDonald's mejoró la panceta Cambié la panceta No sé exactamente cuándo Porque Como la panceta era una cagada En McDonald's Yo ya no la pedía más Hasta que un día hace poco Pedí la gran bacon O algo así Y estaba buenísima la panceta La disfruté muchísimo Y acá queda bien Digamos, no va a salir mal La hamburguesa El Big Mac Es un gusto ya clásico Que tenemos arraigado Para mí No hace falta modificarle nada Y creo que todos coincidimos En lo mismo Pero Siendo de que ya lo hicieron Digamos que está esta propuesta Queda bien el bacon Para mí es una exageración Lo de las cuatro carnes Hasta tres banca De esta configuración El pan en el medio Pero me parece que ya A mí ya se me está rompiendo Todo el pan Y estoy poniendo garra Pero Me parece demasiado Cuatro carnes No deja de ser un Big Mac No deja de ser McDonald's Te diría que se queira incluso Y eso que le agregue un queso A como ellos la ofrecen Bueno, nada Si la recomiendo o no Si, digamos Recomiendo el Big Mac Digamos Hacete amigo del Big Mac Si todavía no te hiciste Tampoco me pondría en contra Al hecho de que saquen versiones De este clásico del Big Mac Mientras mantengan el original Y lo hagan bien No pasa nada Cualquier adaptación del Big Mac Siempre me gustó De las que hizo McDonald's Cuando le subió el gramaje a la carne Cuando le agregó un medallón Y es el triple Mac Muy poco tiempo hubo un cuádruple Pero sin panceta Ahora con panceta Siempre está bien Siempre se mantiene de fondo El sabor al Big Mac Eso está bien logrado Después minuciosamente Ya uno se da cuenta De que es una exageración Y porque el clásico es el clásico Y ese es el que tienen que mantener Estamos en lo de Facu Es un chico que conocí A través de las redes Un seguidor del canal Tatuador de la puta madre Ya me hizo una cosa hasta acá Me hizo a Samus De Metroid Y hoy finalmente Me va a hacer el loquito De Burro Kid Y el loquito se va a hacer Está entre una hamburguesa Y un tiburón Si, un tiburón así Bueno, ahora les vamos a mostrar Y un tiburón así Acabamos de salir De Estudio Lumbier Con que nos tatuó Facu Estamos acá En la vereda Tras mío está Pomodoro Alpaso Es un montón Que quiero conocer este lugar O por lo menos Desde que me enteré Que salió Porque venden pizza Estilo Napo Y panchos Panchos Con la masa De la pizza Napo Nunca falta La moti Hija de puta Panchos O sea Una salchicha Que la envuelven Con la masa De la pizza Napo Y la meten Toda la mano Y sale Y tiene una pinta La foto me vuelvo loco Así que acá estamos Nos llegó el panchín Panchín O sea Un tamaño interesante Se entiende esto Quizás con las hojas No se llega a apreciarlas Voy a correr Comentariamente Para que lo aprecien Ahí va Es una salchicha Tamaño Imaginate Tres cuartos Como la de Pancho Coquito Que la incrustan En una masa cruda La cruzan para la pizza Napo Y va todo junto al horno Esto tiene Salsa De tomate Hojitas de albahaca Y un pesto Como si fuera Mostaza Pero pesto Pero esperaba Más blandero La masa El mío está bastante bien Está como Con pisito abajo No, no Es que sí Yo me lo he imaginado Nada, igual está tierno Pará Está caliente Está muy caliente Muy caliente ¿Tiene queso? Tiene queso también Ah, tiene queso Me he olvidado No me gusta la albahaca Como queda con el Pancho Me desentono un poquito Chicos, esta está la Napo Y esta la Marbella ¿Y esto qué es? Eso es alioli Buenísimo Ah, buenísimo ¿Están cortadas las porciones? Sí Bueno, muchas gracias Decía Me desentono un poco La hojita de albahaca Yo la saco Me parece un poco fuerte Para el Pancho Me divierto mucho comer esto Sí, es muy, es verdad Muy divertido comer Es divertido Es práctico De repente Hasta es más práctico Que un Pancho Que a veces pecan de altos La salchicha ahumadita Con piel Hace crack Muy rico sabor Queda muy bien Con la salsa de tomate Creo que es lo mejor El pesto A mejorar Me interesaría quizás Más con otra salsa No es la única variedad de Pancho Hay creo que tres o cuatro Todos elegimos la misma Porque la verdad Que es la más tentadora O la menos arriesgada Fuimos a lo seguro Volvería y probaría otro Pero el concepto Espectacular La materia prima También buenísima Que la gente te siga Facu o no Me vas a seguir Facu.erpen Facundo.erpen Facundo.erpen ¿Qué estilo? Si tuviera que decir ¿Qué estilo sos? Me piden mucho anime Pero de todo Ya quedaste como en esa Ya quedé en esa Pero hago de todo ¿La gente te puede caer Con la mona Jiménez? Me encantaría Un niño Mateol Y una mona Jiménez Uh listo Bueno ya sabes Pizza Pizza napo Ya te digo que es más robusta La masa Más firme Muy buena La masa tiene más piso No es la típica napo Que se cae Tampoco es una croqueta Pero tiene más piso El queso cubre Toda la superficie De la pizza Como estamos acostumbrados Históricamente acá A la pizza porteña A la pizza de Argentina Por lo menos Entonces respeta El formato El tamaño De la pizza napo Los sabores El tema del cornichón Si querés un poco Pero no tiene Los lamparones de queso Está toda cubierta de queso Para dejar a todos contentos Bueno y la clásica La que siempre hay que pedir Para probar Como en la mano La margarita Todas tienen un poquitito De pesto Como que pareciera Que es algo Típico de ellos O de la casa Una marca personal Muy buena salsa Muy buena salsa Para mí No, lo más importante No La masa Pero sí Pero medio que sí Hemos ido a lugares Con ella Y te pedí la marinara Que es la que solo La que solo tiene Salsa de tomate Si no la rompe No tiene sentido Esta pizza Buenísimo, buenísimo Mal Súper recomendado Sobre todo la pizza Voy a volver igualmente Por los panchos Quedan un par de porciones Vamos a seguir comiendo Pero corto la cámara Chau No, 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 no No, no, no Bueno, estamos con Sanduji, ¿qué haces Sanduji? Sí, ¿cómo te va? Bien, feliz año. Gracias, igualmente. Es como un capítulo, adentro de un capítulo, estamos acá en Tony, por supuesto. Volvemos después de ese triunfal capítulo en el cual mostrábamos casi la apertura de lo que fue Tony, ya consagradísimo. Sí, cuidado. Qué cosa que venís acá, a esta cuadrita acá en plan concalada, casi libertador y estás siempre lleno de gente. ¿Dob un poco menos? Sí, pero Tony siempre estallando. Siempre. Siempre, siempre. Pone contento porque es algo nuevo. La gente como lo supo entender, lo adoptó, el concepto, el producto, todo eso me encanta. Bien, y tienen una linda e interesante proyección para lo que es este 2022. Estamos esperando, vamos a mostrarles, para eso vinimos, los tres nuevos sabores de Tony. Muy interesantes, todos me interesan, todos me conmueven y me generan expectativas. Sí, lo mismo. A mí cuando me lo dijo, una vez Maxi me dijo, le voy a cambiar, voy a poner estos tres. Y yo creo que te mandé un mensaje. Sí, no, no, no. Tremendo lo que es. Se me ha sacado la boca, estoy en ayunas, hoy es miércoles, son las 12.30, es el mediodía. Por eso está vacío, ¿eh? Porque ahora se va a empezar a llenar seguro. Y ya quiero que venga la pizza, voy a empezar a cogotear. Ah, ¿qué tomás? Estamos para un vermouth, es demasiado. Una. Un vermouth. Ya estamos. Esta es... Esta es la de cambio. Quiero un saludo al ganador de la Copa Kid. Ahí está. Lo más importante en la historia de Maxi. No le importa nada, él quiere atendernos. Uh, para servilletas. Sí. Tengo aquí una pinta tremenda, pero está más caliente que un volcán. Sí, yo ya toqué abajo el plato y dije, uy, no, a ver que esperar un poquito. Yo siempre me quemo acá, Antonio, eso es lo que me pasa siempre. Yo, hablando de lo que es cubierto y comer con la mano la pizza, a veces la pizza a la piedra la como con cubierto, generalmente con la mano, y la de molde siempre con cubierto. Y me canso de ver los comentarios en Marche Zeta Corta, en el documental de la Fuga Zeta. Sí. Y como pizzas de molde. ¿Que te critican lo de los cubiertos? Uh, pues este come con cubierto. Pero se come así la de molde, con cubierto. Para mí es toda gente que no frecuenta esas pizzerías. Para mí que no, porque la de molde, la de calle Corrientes, se come con cuchillo y tenedor. Con cubierto. La pizza porteña clásica de pizza de plato, de... No, tomá, te la paso. No, no. Y un kilo de queso, se te cae todo. Con cubierto. Te quemás bien. Es una de las cosas más lindas que tiene esa pizza. Gracias. Gracias, Don. Bueno, vamos. Ya está. Vos siempre te quemás en tonis, hoy te vas a quemar. Sí, siempre. Pero bueno, vamos. Medio mexicano, medio Tex-Mex o algo así. ¿Me da ese gusto? Un poquito. El pimiento me parece que me lleva para ahí. El pimiento, el morrón, digamos, no, el ají. Creo que tiene lo que estamos esperando todos de este tipo de pizza que es el aceite, el río, que se hace con el aceite, la salsa y el queso. La carne es muy tierna. A mí me encanta la pizza que tiene carne. Y sobre todo si la porción es grande y da para doblarla, que se hace ese concepto taquero. Claro. Es una especie de taquero. Es como, sí, con la de meatball pasa lo mismo. Pasa parecido. Pero la parte no tiene tanto vegetal, la de meatball de acá, diría yo, ¿no? Sí. Es más carne sola. Acá es como, sí, una especie de taco. Es como... Pero suave. Pero suave, suave, suave. Y gusto a salsa de tonis. Ya característica. Esta es la mejor parte. El final... Es una especie de empanada, se puede decir que queda también. Hay un asian ahora, ¿no? Sí. Hay como una especie de asiático. Qué interesante aroma que tiene. Sí. Este está más crocante, te digo. Uy, está caliente. Uy, boludo. No, si, esto es un infierno. Te morís. Me llevó a Nueva York. Sí. Al olor. Sí, sí. A distintas zonas. Calles de Nueva York mezclado, viste, esos aromas que hay. ¿Qué gana de ir a Nueva York? Qué triste que me me ha dado. Pero para, boludo. No puedo ver en las redes sociales que está mal Nueva York. Y Estados Unidos, toda esa parte de Canadá está medio mal. Está medio cerrado. Tengo un amigo que hace poco fue y me decía, no, no. O sea, está bien, está abierta las cosas, pero está a mitad de camino. No, pero muy, a media máquina. Mucha gente en la casa. O sea, acá en el otro lado van a decir, ¿y vos me te pones mal por la gente de esa espeña en mi barrio? Claro. Te preocupás por el Nueva York y acá tenés en la matanza, ¿sabes cuánto es gente? No me preocupa tanto igual. No te hagas problema. Oh, tabastera. Oh, me encanta. Dulce y ahora picante. Interesantísimo. Muy buena. Muy buena. Amo que tenga esos chunks de pollo. O sea, pollo. Es el mismo aspecto que pasa con la de albóndiga, ¿no? Que de repente tenés que viene, que también me gusta si estuviera desmenuzado, pero digo, viene un pedazo de pollo y... Eh, pasaba con el anterior que estaba un poco más desmenuzada la carne. Esta no, esta es un pedazo. O sea, te enterás y así que viene, es como cuando agarrás una almendra en el zamballón con almendra. Bien agridulce. Si no te gusta el agridulce, no la pruebes. O quizás entras con esto. Picante. Sí. No tan... 6 puntos de picante. Sí. Medio. Muy buena. O sea, si te tiene que gustar esa salsa, a mí me encanta la salsa. Yo soy chile, que es ese dulce con picante. Amo. Amo a comer pizza, boludo. Es lo que más me gusta en el mundo, perdón. Sí. Sandra es pizza. Otra vez, bueno, relleno, o sea, la doblás y es como de mucho relleno. Empieza otra comida, cuando llegás a la mitad. También tiene algo como si fuera una empanada de pollo con cosas adentro. Muy buena. Esta me gustó más que la anterior. ¿Vamos también? Sí, te voy a decir eso, sí. No, buenísima. Me encantó esta. Buenísima. Bueno, la última, la última de las nuevas, no quiere decir que no vayamos a comer una más quizás después. Vamos a ver cómo terminamos con esto, pero sí, yo me comenía una más. Bien. Comimos todas cosas que son con carne, vamos a decir, porque si no, la gente siempre pregunta, hay otras opciones que no tienen vegetarianas, qué sé yo. En ese caso, probamos todas que tienen carne. Si sos vegano, no sé, porque queso tienen todas. Yo espero que te hagan una sin queso. Pero quizás hay, no, ni idea. Vegetariano, sí. Sí. Oh, santalera. Menos compleja, o sea, más, sí. Blue cheese. Blue cheese, pollo, chau. Sí, sí, como que los gustos se entienden más por separado. Protagonista total en el queso azul, el gusto a queso azul. Sí. No son pedazos de queso azul, es como una sal, es como un aderezo de queso azul. Claro. Que tiene que ver con lo que voy a decir. Pero es fuerte, Para mí, le falta algo a esta. ¿Qué? ¿Muy completa? Que me distraiga, o sea, no es que no me gusta el queso azul, me encanta. Pero no sé si quiero que sea el protagonista. Yo le he puesto por ahí una cebolla morada, o algo así, medio crudo. ¿Algo de esto? Sí, no sé qué, no hay que probar, así al aire no te puedo decir. Pero otro aderezo quizás, que se mezcle con el queso azul y que genere otra identidad. Pero bueno, está buenísimo, porque la masa está buena, el queso está bueno, el pollo está bueno. Quizás ni la volvería a pedir yo esta. En lo particular, por supuesto, un tema de gustos, no la volvería a pedir. Las otras dos sí, sobre todo la segunda. Y la primera también, pasa que está muy caliente la primera. Muy buena. Y nos comimos tres y podría seguir comiendo, o sea, yo una más me como, pero fuera de cámara. Como para disfrutarla de todo. Gracias por tomar parte de este segmento. Me encanta. Este programa. Me encanta, me encanta. Ojalá que venga mucho más. Me gusta. Vamos a ver. Formato nuevo. Gracias, nos vemos. Estoy en Don Torcuato, que me tengo que juntar con un amigo en un ratito. Y aprovecho para probar Don Torpollo. Hace un montón que quiero probar esto. Don Torcuato es una localidad acá de zona norte, de la provincia de Buenos Aires. Hacen pollo frito hace unos tres años. Es un localcito. Mucha gente me lo recomienda. Ellos me invitaron un montón de veces. Me quedan muy lejos y medio que nunca tuve que venir a hacer nada por acá. Empezaron en su casa como tantos otros delivery hogareño, digamos, desde casa. Y les empezó a ir bien. Venden muy bien. Se pusieron ese localcito y están en vías de comprar o alquilar el local de al lado y ampliarse. Poner un poquito de mesas para poder recibir gente. Esta es la hamburguesa más vendida o el sándwich de pollo frito más vendido. Se llama Violento. Tiene panceta, barbacoa, mostaza que le pedí que no le ponga. Por supuesto, la pieza de pollo frito, panceta crocante, barbacoa y no sé si tiene algo más. Las papas. Papas congeladas, creo que eran simplot. Falta el sal. Generosísima porción de papas, un montón. Pero vamos a lo que importa. Tiene muy buena pinta. El pan está blandito, tiernito, interesante. Increíble. ¡No, boludo! ¡Ey! Es espectacular. ¡Qué buena extra barbacoa con la panceta y el pollo! No quise pedirlo. Pedro, el chico, el dueño, yo caí de una sin avisar, sin nada, porque no estaba seguro de que esté abierto, porque en Google decía que estaba cerrado, pero en Instagram decía que estaba abierto. Confié más en Instagram y tenía otro lugar que quería venir. Así que dije, bueno, vengo con tiempo. Si está cerrado, con torpollo, voy a otro lugar. Estaba abierto y yo quería una con lechuga, tomate y mayonesa, porque no quería pedir más de una, porque también tienen de carne que ahora voy a comer. Y él me dijo, no, no, pedíte esta. Como que me obligó, amablemente me obligó a pedir esta, que es la más vendida. Y le contaba a él que el otro día fue a cargar nafta a una shell y me habla un chico, el playero, el que me iba a cargar nafta, me dice, eh, kid, ¿cómo andás? No lo puedo creer. Bueno, hablamos, un divino el pibe, me dijo, tenés que ir a Don Torpollo y pedir el violento. Es espectacular. Yo no sé si, a ver el pollo, vamos a intentar, voy a intentar comer el pollo solo, a ver de dónde viene cada sabor. Tranqui, de condimentos, podría estar un poco más condimentado, pero es muy tierno y muy jugoso este pollo, está muy bien hecho. Increíble. Pero, bueno, por supuesto queda mejor con la barbacoa, la panceta y algo más esto tiene. Que eso no tiene, ni no necesita para nada. El pan es buenísimo, lo compran en una panificadora de acá cerca, los chicos. Tiene cebollita cortada muy chiquitita, tipo McDonald's, muy chiquitita, brunoise. Eso, eso lo dispara, pero te lo dispara mal, boludo. Eso con la barbacoa, parece que tiene como ketchup también, o la barbacoa es medio ketchupcera. El criterio de este sándwich es espectacular, es todo lo que espero de un sándwich de pollo frito. Me gustaría un poquito más de condimento en el pollo, así y todo, habiendo dicho esto, es el mejor sándwich de pollo frito que comí yo en Argentina. Fin. Excelente. Buen pollo, buena fritura, buena jugosidad, muy bueno el criterio del sándwich, buenos ingredientes, buena panceta, buena barbacoa y la cebollita y el pan muy, muy bueno, dulzón, apelmazado, no, perfecto, de manual. Vamos, la concha de la lora. Estas sorpresas son las que me hacen querer seguir saliendo a comer, a buscar lugares nuevos, sobre todo en los barrios. Estoy acá, en una calle cualquiera que me frené. Tengo otra hamburguesa, también tienen hamburguesas de carne, si bien empezaron solo con productos de pollo. Y acá tenemos la hamburguesa de carne. Le pedí una crispy. Sea pollo, sea carne, el menú, las opciones que hay son acotadas, son cinco o, sí, cuatro o cinco de cada una hay. No hay boludeo. Ya clásica a esta altura en las cartas de las hamburgueserías de Buenos Aires, todos o la inmensa mayoría tiene su versión de una hamburguesa crispy, que es en este caso un medallón de 140 gramos, panceta, cebolla crispy, que tiene una forma rara, distinta a cómo va a ser el resto, y cheddar. En este caso tiene alioli, generalmente tienen un aderezo, en este caso es alioli, el pan de las de carne es otro, es de burger pan con sésamo. Mira, nunca lo había visto. Linda, yo le sacaría el alioli hace rato que no estoy aliolicero, para algunas cosas y si está medio suave, acá está medio ajero, que es la idea, ¿no? Digamos, yo soy el que no quiere sentir el gusto de ajo en una hamburguesa, la cebolla crispy está para laburar, medio que no aporta nada, no aporta crocante, no aporta sabor, le falta como un rebozado quizás un poco más potente, o un sazonado a la harina que le ponen para antes de freírla, para que tenga más presencia, para que valga más la pena. En este caso yo elijíte a quien no esté la panceta muy buena y el pan muy bueno. No tan grasosa la hamburguesa, me imagino que en el video se ve como seca, no está seca la hamburguesa, el sándwich de pollo frito buenísimo, la hamburguesa muy buena también, pero destaco el sándwich de pollo, me quedo por probar los nuggets, los tenders y tienen alitas de pollo también, será para una próxima visita que seguramente la haya. Seguimos con más. Pizza en Nicaragua y Tames, hace menos dueño que está, hace rato que tenemos ganas de venir a comer, con Roquito tenemos una lista de lugares que van abriendo y que nos interesan y que nos generan ganas de ir y esta está en la lista desde que lo vimos, por una cosa o por otra lo fuimos pateando, como la mayoría de las cosas en la lista. Bueno, empanada, jamón y queso y de pollo, no sé cuál es cuál. Esa parece de pollo. Me encanta este, este cuchuflo que le hicieron. No, jamón y queso. ¿Qué es el cuchuflo? Ahí. Sí, dale, comelo. No, pero lo compartimos. No, dale, comelo. Vamos. Cremosa. Deliciosa. Todas las empanadas, ahora no tengo la carta acá a mano, pero están como, tiene una descripción abajo que te da muchas ganas de comprarla. Tipo la de pollo, decía pollo orgánico, bien condimentado, con no sé qué. Tienen ganas de comprarla, digamos, tienen ganas de venderla, se nota. Hermoso Buenos Aires en enero. Por más que sea de Buenos Aires, es como que es distinto. Cambio el aire, uno lo puede disfrutar como si fuera un turista, porque hay menos gente, está todo más tranquilo. Está la de pollo. Ya escuchamos a la roquita. Tremenda. Más tierno el pollo. No, buenísimo. Buenísimas empanadas. Empanadas fritas, sequitas, sanitas, bien condimentadas, buen tamaño, buen relleno. Perfecto. Típica pizza argentina. Gusto a pizza de barrio. Fue de tomate. Sí, pero está buena. Me falta salsa. No me mata. No digo que no me guste, pero no es de mi preferencia. Le falta tomate para mí. Y para mí, el tomate es una pieza fundamental en la pizza. Sí, coincido. Le falta salsa. Salsa de tomate. La masa me gusta. No es de molde tipo bizcochuelo como en las pizzerías de acá. Es aireada, tiene buena crocancia llegando al borde, tiene un piso que no es tan crocante, pero está bien, se sostiene. Tiene una buena cantidad de queso, tiene gratinado el queso por partes, y una buena cantidad de orégano típico de la pizza argentina, pero le falta salsa de tomate para sentirle más el gusto. Es como una masa con queso y aceite, aceitosa, bien aceitosa. Eso me gusta. Eso, rica. Tranquilamente es una pizza de delivery, se parece más a una pizza de sabor, se parece más a una pizza buena de delivery de barrio que a una pizza napo, que no quiere ser una pizza napo, pero digo, por el borde, quizás uno se puede llegar a confundir, pero no, va por otro lado, es sabor a pizza argentina, bien aceitosa, eso me gustó. Sí, está buena, pero como que hoy por hoy mi preferencia va por otro lado, prefiero más el tomate, estoy en esa. En la napo. Estoy en la napolitena, arre. Yo la puedo disfrutar y me la pediría si me llegara por delivery y me la pediría. De hecho es un sabor que tengo muy acostumbrado. Como que la entendí la entendí después. Me esperaba otra cosa pero después entré. Productos orgánicos, tiene un horno a leña, es de calidad, claro, es de calidad, tiene un buen queso, tiene un rico oliva que dan ganas que se lo pongan, la masa está fermentada no sé cuánto tiempo, como que tiene una bolsita de tuerca, se nota, está bueno y hasta acá, el video es que semanal díganme en los comentarios si les gustó este tipo de videos con una ensalada de cosas, con un mashup de cosas todo mezclado, a mí me gustó mucho hacerlo y nos vamos, chau, listo, suscríbanse y toda la pavada, buen año chicos, buen comienzo, chau. chau, 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 Gracias por ver el video.